hola amigos qué tal bienvenidos un día más skyhammer en el día de hoy vamos a hacer el unboxing y vamos a hablar sobre la estación de carga dual venom para xbox series esto también sirve para xbox one pero en este caso imagino que es más interesante el tema de xbox series tanto x como s aún así según pone aquí en la cajita esto también sirve para controladores para mandos de xbox one así que bueno vamos a decirle adiós a las pilas de una vez por todas y vamos a ver qué nos ofrece esta estación de carga venom para xbox así que sin más dilación comenzamos bueno aquellos que sigáis el canal sabréis que intento traer siempre reviews y unboxing de diversos productos que pueden resultar los interesantes tanto para xbox como para playstation también traeré algunas cositas de switch en este caso vamos a hablar de esta estación de carga hace algún tiempo traje la hori para xbox series también sirve para one porque al final te están permitiendo usarlas en ambas consolas supongo que así amplían los clientes a los que pueden llegar sin embargo la estación de carga hori que compré era para un solo mando y a día de hoy pues tengo tres mandos de series x y seguramente me pille el del aniversario de xbox el del 20 aniversario así que al final voy a acabar con más de un mando de hecho ya tengo tres por lo tanto me viene bien tener una estación de carga dual sobre todo por si se te agota la batería de un mando pues tienes el otro totalmente disponible no entonces bueno pues mi idea es sustituir la hori por esta y a lo mejor dejar la hori para la otra xbox o ya veremos no entonces vamos a proceder a hacer el unboxing a ver si el micro no me molesta mucho y lo vamos a ver esto al abrirlo ya directamente aparece aquí el producto ahora vamos a hablar sobre las características que tiene directamente aparece tal que así vale directamente no se mueve porque no cabe no tiene espacio por lo tanto no se puede mover por los lados nada más verlo he pensado y si esto se mueve por él no sé por el transporte o algo pero no no se mueve está bien fijo así que voy a a sacarlo vamos a ver lo sacamos a ver si lo coloco por aquí bueno pues tenemos un pequeño manual pero en realidad ese es el producto como tal viene empaquetado de esta manera así es como viene esto no se puede mover por ningún lado porque como veis el tamaño ya le impide moverse hacia los lados así que bueno está bien en principio me daba la impresión de que esto se debía haber movido bastante durante el embalaje el transporte perdón pero parece ser que no así que bueno a ver si yo puedo porque eso está un poquito apretado esta es la estación de carga aquí la tenemos llama mucho la atención no esta forma no sé cómo decirlo como de no sé cómo no sé así como circular por arriba no sé bastante interesante bastante divertida la estación de carga de one la que sacaron para one que la compré en su momento no tenía nada de esto era simplemente una especie de prisma donde tú colocabas los mandos y ya está tiene una forma un poquito más trabajada parece así que vamos a ver y luego en esta cajita de aquí imagino que vendrán las baterías viene un cable usb c y usb normal usb c y usb normal muy bonito porque además es blanco y negro y viene como recubierto de como de tela no la verdad que da muy buena impresión este cable y luego aquí directamente en estas pequeñas cajitas en estos compartimentos tenemos lo que yo creo que va a ser la batería no será la batería si esto es la batería aquí la tenemos viene cubierta de un plástico sumó que por si se deteriora por estar mucho tiempo en el almacén o algo para que no contamine nada más ya sabéis que a veces las baterías las pilas si están expuestas a altas temperaturas o condiciones adversas se pueden romper y sale el líquido que llevan dentro no bueno pues esta es lo que es la bueno esta es la batería no la batería como tal y esto como se coloca vamos a ver eso se coloca tal casi no si no me equivoco si tal que así vale se coloca tal que así y ahora vamos a ver qué tal funciona en un mando vale obviamente tenemos dos baterías tenemos dos baterías y yo voy a hacer lo propio y lo voy a poner en dos mandos vamos a empezar con el mando aqua shift sabéis me encanta este mando es una edición limitada lo pude comprar en su momento y me ahorré un dinerito con los rewards así que estoy contentísimo la verdad que me ha encantado aquí te viene la polaridad también vale indicada aquí no sé si lo vais a poder ver seguramente no porque es pequeñito batería colocada batería colocada tal que así solamente cabe de una manera y una vez la hemos colocado ponemos la tapita vale no sé por qué venía que también valía para one porque realmente la mira si no viene aquí la otra tapa si viene también la tapita para esta es la tapita para series y tenemos también la tapita para one vale te viene con las dos tapitas tanto para series x como para one y aquí te lo pone vale bien aquí indicado xbox series y que no se va a ver pero aquí pone xbox series x vale entonces directamente queda tal que así una pena que esté negro en vez de azul pero bueno en fin ahí lo tenemos no y luego vamos a colocarlo en el otro mando este es el mando original de la xbox como digo hay que tener en cuenta que sea la tapita de de xbox del mando que vayas a usar vale que sea la tapita de xbox one o de xbox series series x series s aquí lo tenemos colocado también y bueno pues encaja perfectamente vamos a ver un par de cositas sobre esta estación de carga lo primero es se conecta por usb directamente yo ya lo conectado así que ya está cargando las baterías este es el resultado tal tal que así la verdad que muy bonito queda la verdad que muy interesante está rojo ahora mismo está de color rojo porque está cargando imagino que las baterías no vienen totalmente cargadas así que bueno pues ahora mismo están cargando en la parte de atrás como podéis ver tenemos el cable usb que es el que yo le he puesto usb c y luego tiene una salida también de usb por lo tanto puedes poner otro cargador un cargador para el móvil un usb de salida o lo que quieras por lo tanto resulta muy útil es más como siempre bueno como casi todas las estaciones de carga cuando están en la consola en modo standby lo que es apagada pero no del todo sino que sigue descargando actualizaciones y demás y alimentando pues diversos aparatos que le conectes puedes tenerla funcionando y cargando tus mandos entonces tú puedes jugar tener tu sesión de juego justo cuando terminas colocas el mando y ya está ahora cosas importantes a tener en cuenta lo primero si tenéis una xbox series s esto también está en formato bueno en color blanco también lo tenéis en color blanco yo he preferido comprarlo en color negro porque tengo una series x y hombre queda más bonito en negro que en blanco además los mandos que tengo suelen ser más oscuros así que he decidido comprarlo en color negro pero también lo tenéis en color blanco sale por unos 25 euros en amazon lo cual me parece que está bastante bien la única pega que le podemos poner y aparte de la duración de las baterías que habrá que ver cuánto dura esto a largo plazo no si en un año en dos años tres años sigue teniendo la misma autonomía o se van deteriorando las baterías o lo que sea es que tiene 850 miliamperios entonces no son unas baterías que vayan a durar demasiado tiempo y digo demasiado tiempo porque sé que algunos de vosotros usáis pilas recargables también son baterías al final al fin y al cabo de 2800 miliamperios 2800 miliamperios estamos hablando de que esto tiene 800 es 850 si vosotros tenéis pilas de 2800 2800 creo que es las pilas de 2800 son prácticamente infinitas que parece que no se acaban nunca en este caso si se agota la batería esto te puede dar una autonomía imagino que de unas 8 horas o si no depende también de la vibración y de cuánto juguéis de los juegos etcétera no hay diversos factores pero para mí esto no es tan importante porque aunque tenga menos horas de autonomía que lo que son las pilas recargables de 2800 también los hay de mil y pico no sé cuánto mil mil 600 creo 1800 miliamperios también lo podéis comprar pero en este caso me refiero a las pilas de pilas recargables no a la estación de carga para mí lo más cómodo que hay es simplemente y por esto prefiero las estaciones de carga habrá gente que preferirá las pilas recargables y es perfectamente entendible pero para mí lo más cómodo es tener esto al lado de la consola dejar de jugar y automáticamente soltar el mando y ya está cargando ya está no tengo que preocuparme de quitar la tapita de volverla a poner de nada sino simplemente vas a jugar retiras el mando juegas lo que te dé la gana y cuando terminas colocas el mando y te olvidas ya para siempre del nivel de batería de tus mandos de cargar lo mismo no en playstation también uso otra otra estación de carga y también traje el unboxing y mis impresiones y la verdad que es exactamente lo mismo no yo tengo los dos mandos tanto en playstation como en xbox los tengo cargando siempre coges uno juegas y cuando se te va quedando sin batería si es que se te queda sin batería porque en principio yo no hago sesiones de 12 horas o de 8 o de 10 horas sino que suelo jugar un par de horas paro me pongo en otra cosa luego vuelvo y he hecho otro par de horas y demás entonces en este caso nunca te quedas sin batería así que yo creo que es una gran opción y os lo recomiendo recomiendo que lo tengáis en cuenta si estáis pensando en comprar una estación de carga o pilas recargables baterías como lo queráis llamar os recomiendo que tengáis en cuenta esta estación de carga esta estación de carga la he comprado yo en amazon vale no me la han mandado los chicos de venom ni absolutamente nadie esto lo he comprado yo con mi dinero vale lo digo porque sé que hay veces que me decís hoy skyhammer pero tú eso lo has comprado te lo han mandado la empresa de turno no no yo esto lo he comprado como un usuario más de hecho llevaba ya un tiempo detrás del producto quería comprarlo quería traer el unboxing pero no lo encontraba en negro estaba siempre agotado lo encontraba solamente en blanco así que si tenéis pensado comprarlo en negro recomiendo que no esperéis demasiado ahora mismo está disponible en amazon en el momento en el que hago el vídeo vale no sé si se agotará si no se agotará si habrá más stock en principio como digo ha habido meses donde no estaba disponible en negro en blanco si estaba entonces supongo que más gente lo comprará en negro no lo sé así que bueno aquí tenemos una solución para el para la energía de vuestros controladores en xbox series como digo esto también vale para one entonces o si tenéis pc no si tenéis un pc y jugáis a menudo con mandos de xbox os va a valer como digo tiene la la tapita tanto para xbox one como para xbox como para xbox series así que funciona perfectamente en todos los sistemas en pc xbox one xbox series lo que queráis también lo podéis usar en vuestros tablets en vuestros móviles y demás con el bluetooth y el x cloud gaming así que sin ningún tipo de problema así que señores que usáis vosotros pilas recargables usáis estaciones de carga decídme lo que usáis y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre os invito a que les dejéis un me gusta al vídeo os invito a que suscribáis y me quedo leyendo vuestros comentarios hasta luego bye chau